¿Cómo están? Mi nombre es Joaquín Carrasquilla y soy escultor de personajes famosos. Y aquí tengo a uno que todos reconocerán, especialmente el pueblo venezolano. Y con esto quiero solidarizarme haciendo lo que todos quisieran hacer. Así que solo escuchen y observen. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Libertad para Venezuela.